El descenso progresivo en el nivel del río Magdalena y las últimas predicciones del IDEAM sobre la próxima disminución de las lluvias en todo el territorio nacional, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres declaró alerta amarilla en Barranca Bermija. La medida reemplaza la alerta naranja que había sido declarada el 12 de octubre cuando el Magdalena se encontraba a 32 centímetros de la cota de inundación en este municipio. Enlace de noticias conoció que desde el 28 de noviembre, el río Magdalena ha venido en descenso progresivo desde el nivel de 4.06 metros hasta el día de hoy cuando presenta 2.28 metros. Según el IDEAM, en el norte y oriente del país en el último mes se evidencian condiciones asociadas a una ocurrencia de un fenómeno del niño para el primer semestre de 2019. Al declarar la alerta amarilla, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo informa sobre nuevas situaciones de riesgo que se pueden presentar en los próximos días por la temporada seca que se avecina y en la que se pueden presentar eventos asociados a incendios de la cobertura bequetal, procesos erosivos, altas temperaturas en el aire y disminución de los niveles y cauces de los ríos, entre otros.